Una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste bonita no te dice nada, y a mí tú me gustas estar sin maquillar Dile a tu viecito tuyo, que eres una porquería Te caliento más, 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 te caliento más Más, 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 te caliento más, 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 te caliento Porque aquí en mi cuarto extraño tu piel Nadie como tú me hace lo que sé Hasta el fin del mundo te buscaré Hasta el fin del mundo te buscaré Hasta el fin del mundo te buscaré You are the very woman when we start my show Never let no one tell you anything differently Girl, I know you feel my love Girl, listen up and understand Say to my child, anything that they can Never let them shake a power play, sticking through to the end You know that tell me a man Girl, they call me, give me the best love In the two we forget before Just... Te liberaré Porque aquí en mi cuarto extraño tu piel Nadie como tú me hace enloquecer Hasta el fin del mundo te buscaré